Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al búnker de Charlie Abrego, porque en esta ocasión sí nos volamos la barda con el invitado que les voy a presentar. Es un señorón en toda la extensión de la palabra, súper divertido, con una autoestima altísima. Hulto viene muy desde abajo, pero llegó a triunfar gracias a Dios. Y pues no perdamos más tiempo, ¿verdad Marquitos? Marquitos, ¿cómo estamos? A la orden. ¿Cómo estamos hermanito? Excelente hermanito, bien, gracias. Me da muchísimo gusto verte. Igual hermanito, no, no tenía el gusto de conocerte así personalmente, pero me da mucho gusto. Es increíble, porque empezaste, bueno, obviamente tus inicios vienen desde muy chico, gente del campo, gente desde muy abajo. Mi papá es músico, era mariachi, es mariachi, bueno pues ya no toca, ¿verdad? Pero ahí empecé a los 10 años y hasta la fecha me he dedicado siempre a la música ahí. Sí. Y aquí es donde nos han dado de comer la gente, gracias a Dios, que siempre nos ha acompañado a los eventos y que nos han echado la mano ahí en las redes sociales también. Pero antes de los 10 años le entraste al campo y vienes. Ah, de todo hermano. Desde abajo. Sí, de mojar. Como buen zacatecano. De mojado a Estados Unidos, siete veces pues he mojado. Y ahora pues ya tengo visa, ¿verdad? Pero te quedaste en México, en Aguascalientes, sí señor. Sí señor. Sí, sí señor. Pues casi fíjate que siempre andamos fuera. Siempre pues para Houston, Chicago, Denver, en todas partes de Estados Unidos. Aquí no hay mucho trabajo y pues tenemos que echarle ganas a todo lo que hacemos. Sí, empezaste desde muy chico en el campo de gente muy humilde, desde abajo. Sí, claro. Estás muy orgulloso de eso. Pues venimos de nada hermanito. Y venimos de nada y somos fruto del esfuerzo y el trabajo y de la chinga que hemos llevado. Sí. Y yo creo que tengamos poquito, mucho, lo que sea. Pues a mí me da mucho orgullo lo que tengo porque ha sido base de esfuerzo y de trabajo. Sí. Y como todos, como todos nosotros, la gente de repente piensa que los artistas nacieron ricos o nacieron famosos. Hay una historia atrás bien dura. No. Si nos ponemos, si volteamos a tu historia. Ay, joder. No teníamos. Me imagino que tú no tenías ni en qué moverte. No, qué esperanzas. Nada, que nada de eso. Oye, nativo de Jerez Zacatecas. De Jerez Zacatecas. Nativo de Jerez Zacatecas. Sí, sí. Ahí arrancaste, empezaste a hacer tus peninos con tu papá y demás. Sí. Y ahí a los 13, 14 años nos fuimos a Estados Unidos. Sí. Como todos Zacatecas. Me imagino que a California. Me imagino que a las bandas allá en Los Ángeles. Trompetista. Trompetista y a grabar. Pues yo me dedicaba mucho a grabar. Hacía producciones. Soy productor de música regional mexicana. Sí. Y más que nada de lo que, pues yo, yo me dedico, ¿no? Que es a la banda y a hacer. Sí. Hemos grabado con mucha gente. Le he hecho música a mucha gente. Sí. Platícame la historia de la auténtica de Jerez. Cómo arranca el rollo. Porque ustedes eran dueños. Fíjate que ellos empiezan poquito antes. Yo soy iniciador también de ellos. Sí. Tocaba la tuba ahí con ellos. Y le ponen banda auténtica porque, pues, el tamborazo es un tamborazo. Y la banda, pues, no se conocía en aquel tiempo. Y por eso le ponen así. Pero, pues, banda Jerez no tiene nada que ver con la banda auténtica. No, 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 no. O sea, tú te... Es otra cosa. La gente a veces piensa, pero no, nada que ver. Y son compañeros, amigos, desconocidos y todo. Y, pues, ya de los que había antes, pues, ya no hay ni uno. Sí. Hay muy pocos por ahí. Y ya de los nuevos, pues, no los conocen. Ya, ya te... O sea, tú te sales y haces... Me fui para Estados Unidos y regreso en el 99 a hacer la banda Jerez. Y ya de ahí hicimos el primer disco que se llamó La Cabrona. Sí. En el 2000. Y de ahí para acá. Y te veías como... Tenemos 23 años ya. Te veías como cantante porque eras... Fíjate que no. No me veía como cantante porque, pues, yo era productor y sí cantaba y sí todo, pero no me dejaba eso. Sí, 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 sí. Pero no había más, hermanito. No, no había más. ¿Fue por necesidad? ¿Fue por necesidad que te hiciste cantante? Dígate que sí. No había quien nos ayudara y tuve que entrarle. Wow. Si tuve que entrarle y dijeron, no, no, pues, ni modo, así que se vaya y que sabe qué. Y nos pegó en aquel tiempo, nos han pegado muchos temas. Bueno, no. Desde la cabrona, rinconamela, la baraja. A ti te vale madre, este... No, hombre, tantos temas, ordeñando a la vaca. Lo tuyo es más tropicalón, más desmadre, más movido. A veces también más atrevido, más groserón, como la baraja, como ese tipo de temas, como rinconamela. Pero son temas muy bailables, muy festivos, muy a toda madre. La gente se divierte mucho con lo que hacemos. Sí. ¿Por qué hubo la separación de la auténtica? ¿Se puede saber? Nunca nos separamos. O sea, no tenemos nada que ver con ellos. ¿No? No, 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 no. Wow. Nada que ver. ¿Nada que ver? Nada, nada, nada. ¿Pero sí estuviste ahí o no estuviste ahí? Pues yo la hice, o sea, fui uno de los iniciadores. Sí, pero, pero, pues, por 15 días, un mes, dos meses, o sea, no, 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 nada que ver. Nada. Ni, nada, nada, nada. Nada, no, no tiene nada que ver. Nada, nada. Aunque la gente... Exactamente nada. ¿Qué crees? Que mucha gente lo relaciona, pero no tiene nada que ver. Nada. Nada, 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 nada. Nada. Y nos separamos. Bueno, muy de nuevo nos conocimos y nada, nada que ver. Fue, fue, un amor de paso. No, 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 no. No con todo en tu vida. No con todo en tu vida. No, nada, nada, nada. No con todo, o sea, realmente. No, 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 todo cuenta. Todo cuenta y son buenas personas, son buenos compañeros y, y, y Dios, el sol sale para todos, ¿no? Y yo creo que les vaya muy bien en todo y, y a mí que no me desampare. Y a todos, o sea, ahorita el género de la música es, está difícil y tenemos que... Está difícil, pero lo va muy bien. Hay muchas, hay muchas colaboraciones y es lo que anda de moda. Y tú, ¿cómo ves ese, ese rollo de las colaboraciones? A mí se me hace muy bien. ¿Te gusta? Sí, 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 sí. ¿Te gusta? Sí, está muy bien. A mí, a mí me encanta porque, pues te imaginas, las redes de ellos, yo tengo cinco millones de seguidores. Sí. Y las redes de ellos, conjuntas con las mías, pues ahí nos repartimos, este, y nos conoce más gente y ayuda, ayuda mucho. Ayuda. Sí, claro. Ayuda, ayuda. A crecer, a los dos, o sea, yo pienso que les ayuda a los dos. ¿Eres de los artistas que va a cada esquina de los pueblos o de los artistas que pisa pura ciudad importante? No, yo toco en el baño, hermano. Porque nosotros fuimos ídolos o famosos porque, porque íbamos a todos los pueblos. De Tlaxcala íbamos a todos, de pueblo íbamos a todos. Ahora los artistas, pues quieren ir a Guadalajara, a Monterrey, ¿qué opinas de ese rollo? Yo me divierto mucho con mi gente, aquí en los pueblos, en los ranchos, en Puebla, ni se diga, o sea, en Puebla, Estado de México, Distrito Federal, en todo el centro del país, en el sur, en todas partes de la república y en Estados Unidos también. Nos va muy bien. Eres un hombre chambeador, pues que pisa cada lugar donde te solicitan. Digo, a lo mejor, ¿a ti te tocó empezar cuando la onda de los bailes? Ya casi no hay bailes. Ya casi no hay bailes, pero siguen ahí, siguen más o menos. Sí, ya ahora, pues es otro rollo. Por ejemplo, mañana estamos con Primavera y los dos carnales en Torreón. Y ahí nos vamos a Saltillo y estamos en un baile ahí en Saltillo solo, se me hace. Y de ahí nos vamos a Houston, el domingo, tocamos en Houston. Y de ahí descansamos un día o dos y empezamos de vuelta toda la semana y descansamos hasta el lunes. Y así toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. Entregados al trabajo. Entregados al trabajo, entierros, bodas, bailes de todo. O sea, le entramos a lo que sea de trabajo sagrado, ¿no? ¿Cómo le haces para mantener a tu familia unida? Pues es que no tienen otra. Yo creo que estuvieron, si tuvieron, si tuvieron, si tuvieron otra, no tenían dejado. No, 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 este, no has sido muy, digamos, cambiador de familia y de mujeres, así. No. ¿Eres aguantador? ¿O te aguantan a ti? Soy agradecido. Sí. Soy agradecido con la mujer que siempre me ha aguantado todo y con la que me ha soportado las malas y cuando no era nada ni nada. Sí. Y para mí cuenta más que nada. ¿Viene desde ahí tu mujer? Sí. ¿En serio? Hace 25 años, 27 años. Y... O sea, ¿te conoció? Nada, nada. Con una mano adelante y otra atrás. Sí. Y ahora no, 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 ya. Ya, ya, sí, sí. No, me da muchísimo gusto. No te conocía, pero sí sabía que eras una persona, pues, alegre, siempre con la autoestima. ¿Arriba? Sí, sí. Normalmente nos pega muchas, muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. A mí no. A mí no. Se me hace todo... ¿Eres positivo? Muy positivo. Sí. Sí. Ahorita soy diputado federal también. Y entre semana voy a la Cámara de Diputados y en fin de semana, pues, a trabajar. Sí. Cuando se puede, como... ¿Estás por qué partido? Morena. Morena. Y cuando se puede, pues, voy, este... Porque son semipresenciales, ya ves, por la pandemia y eso. Sí, sí. Pues, no todo el tiempo puedes ir y, pues, como tengo un montón de trabajo, pues, apenas. Pero sí. Ahí estuve acompañando a mi compadre Tony Meléndez. Ah, también. Que fue diputado federal. Sí. Por parte del PRI. Sí, 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 lo conozco. Ahí estuvo también un... Sí, mañana lo voy a ver. Ah, bueno. Me lo saluda. Ay, me lo saluda, me lo saluda. O sea, ¿cómo entraste a ese rollo de la política? Pues, fíjate que por el tema de la inseguridad y de todo ese rollo, por eso entregar el tema de la política. Sí. ¿Trataste, o la idea es tratar de ayudar realmente al pueblo? Tratar de ayudar a la gente y ver de qué manera se puede hacer algo o poner el grito en el cielo, o sea, que se oiga la voz de la gente que nadie escucha, pero, pues, ahí andamos, dándole ganas. ¿Te gusta la política? Ah. ¿O qué? ¿O no? ¿O está enredado? ¿O está enredado el tema? Está enredadillo porque, pues, a veces te pones con sazonas las patadas o no te hacen caso y todo, pero, pues, yo sigo tocando puertas y sí, no me rindo. Son dos cosas muy diferentes. Es la música, todo el negocio de la música, el ambiente de la música, que es muy grande. Y la política. Y ella necesita muchas cosas, ya. Pues, en la política ocupas echar como muchas mentiras, a mí no me sale esa madre. Sí. Por eso he batallado, pero... Eres sincero, eres neta. No eres hoy neta. Y ahí no es así. Y a veces no es así. Y tú me dices que vamos muy bien y yo sé que no, yo te voy a decir que no. Sí. Mejor no me pidas la opinión porque, pues, te voy a decir que no. ¿Estás con el partido correcto? Yo creo que, referente al presidente, no el partido, sino el presidente, porque es el que representa todo el movimiento, en mi opinión, me gustaría ser el presidente, al mejor presidente de la historia de México, en la historia. No lo estás diciendo de los dientes para afuera. No lo estoy diciendo. Me lo estás jurando. Te lo estoy jurando. Muy bien. Y, o sea, ¿cuándo se había visto tanto apoyo a tanta gente? Sí. Adultos mayores, a los muchachos de bajos recursos, ahora ya próximamente madres solteras. Ha crecido muchísimo el partido. Casi tienen ya todos los estados, todos los municipios. ¿Quién les compite? Yo sí soy fan del presidente. Tú eres fan del presidente. A mí sí me gusta lo que ha hecho, y tú me preguntas, pues, ¿qué hizo Fox, o qué hizo Peña Nieto, o qué hizo Calderón? Pues, yo sí sé que Calderón hizo una barda, y Peña Nieto no sé qué hizo, ¿verdad? Pero si me preguntas, de este presidente, pues, el tren Maya y dos bocas, y el apoyo a los adultos mayores, y a los muchachos, a las familias de bajos recursos. Que dos mil pesos al mes, cuánto, no sé, ¿cuándo? Ya va a subir a seis mil, ya va a subir a seis mil. A seis mil. En esos días. Pues, no es cualquier cosa. Hay gente que... No sé si el próximo año... Digo, no conozco mucho de política, discúlpame, yo nomás te pregunto lo que alcanzo a percibir y a ver, ¿para cuándo crees que les quiten el trono a Morena? ¿Cuántos faltan? ¿Seis años? ¿Doce años? ¿Este sexenio? ¿Entra el pan fuerte? Lo que pasa es que si hay quien llene los zapatos del presidente, nunca, nunca se va. Entonces, tú me estás tratando de decir que va a bajar. Nunca se va. O sea, el problema, pues, es que entre Peña Nieto, ¿no?, acá. O sea, ahí sí ya vale. Ahí sí no te puedo decir que vaya a avanzar mucho, pero, pues, uno más trabajador que esté y más patriota que esté y, pues, el dólar en cuanto está. Sí. O sea, tenemos muchas cosas buenas y algunas no muy buenas. Pero no me contestaste la pregunta, ¿cuánto va a durar el partido, el poder? ¿Como el PRI toda la vida? ¿O qué? ¿Seis años más? Pues, yo te digo que... Oye, no te estoy incumulando con la pregunta. Yo te digo... No te quiero incomodar, Marcos. No, yo te digo que yo te... Yo opino que no es el partido de las personas. Sí, porque se va... O sea... Se va el presidente del PEGI con todo respeto. Pues, como tú dices, es una figura importantísima que se ganó. No, el segundo presidente mejor calificado. Y se va él y a quien deje un escaloncito abajo. A Sheinball, ¿quién, quién? Pues, Sheinball. Marco Flores, ¿o quién va para arriba? Cuauhtémoc Blanco, Cuauhtémoc Blanco. Ay, Dios mío. Pues, no, 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 no sé. Este, es un tema que la gente, pues, ya no está tonta. Ahorita con las redes sociales y con todo este rollo. Difícil de ocultar todo, ¿no? Aumentarlo en una burbuja y... Ahora, antes decías, vamos a inflar a este candidato, vamos a inflar a este artista, vamos a inflar a este personaje. Y lo inflaban las televisoras. Y lo inflaban las compañías y disqueras o quien sea. Ahora, ¿quién inflan? Si llega cualquiera, o sea, Peso Plumbo, quien sea. Y tú, un guato, sin compañía, sin dinero y sin nada. Y si nada, y si nada, de repente dices, ay, esa es la neta. La gente decide. Y ahora en las redes sociales se enteran de todo. Sí. Se enteran de todo y antes no. Te vendían algo y te lo metían. Claro, claro, por supuesto. La radio y la tele, no, no. Te lo metían a fuerza. A fuercita. A fuerza. A fuerza. Y decían, este es el mejor, este está en primer lugar, este es esto, este es el otro. Y hasta que lo hacían de credibilidad, y ya. Con una promoción así de grande, como las que sea el PRI, ¿no? Te dicen, pues ya no pongan candidato, se pone una vaca gana. O sea, porque, pues no ocupa promoción, o sea, con tanto despilbar. Le hicieron muy buena publicidad y buena promoción y buena estrategia al Peña Nieto. Oh, sí. La verdad. En su tiempo, sí. O sea, hay que también respetar, le pegaron por la parte de las mujeres, por la parte de los galán y por ahí le pegaron. Sí, 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 sí. Y el PG, pues, le barrió todo el país completo. Claro, no. Y eso cualquiera lo hace, ¿eh? Pues es un fenómeno. Un fenómeno muy grande. ¿Va a seguir manejando el país fuera del... cuando ya no sea ahí? Fíjate que no sé. No creo. A mí se va a decir una persona un mes. ¿Lo conoces, has platicado con él? Fíjate que no, pero yo debería estar en contra porque, pues, le quitó todos los privilegios a los diputados federales, a los senadores, a todo le quitó, a todo el mundo le quitó todos los privilegios. Todos. Y debería ser otra mi opinión. Y yo estoy totalmente... Sí, porque tú estás de acuerdo con sus ideales como persona, ¿verdad? No, no. Independiente de que seas en el partido. Independientemente, pero yo, la mera verdad, sí, me quito el sombrero. Sí, señor. ¿No te vas a ir para el par más adelantito? ¿O depende...? No, no, no. Independientemente de que me vaya, yo siempre voy a opinar lo mismo. Sí. Porque, pues, la verdad es la verdad, amigo. Si se trata de echar mentiras, pues, ausencia de mentira. Oye, ¿llegaste a la política por la parte del secuestro? Por ese tema, pero mucho después. Me puse a competir y ya, este... Ahí... Yo creo que me aventaron. Y ahí estoy. Y... ¿Cómo te fue en la parte del secuestro, que es una parte durísima, hermano? ¿Cómo aguantaste? ¿Cómo estar bien? Son 30 días que duré amarrado, pero ya pasó, pues, hace muchos años de eso, ¿no? Sí. Pero ya, esto ya lo superé. Yo no ocupé psicólogos ni nada. Me fui a tocar. Y el público y la gente, pues, ya me gustó. Ahí yo no ocupé nada. ¿Cómo, cómo... Trátame de redactar cómo son estos 30 días. Pero no lo quiero vivir. No lo quiero vivir. Mi respeto para ti. Yo creo que muy injustos y muy feos. O sea, yo creo que nadie se merece eso. Es algo muy feo que... Que a mucha gente lo traumaría o lo... O lo destrozaría de una. Pero, pues, uno... Me considero fuerte y me... No soy rencoroso ni nada de eso. Tampoco ni nada. No supiste... Y si me lo quieres contestar bien, si no, no te preocupes. No supiste quién fueron... Claro que sí. Supe quién fue y supe todo y... Todos lo supiste. Sí, sí, sí. Pues, conocidos de ahí, del pueblo, ¿no? En aquel tiempo. Pero, este... Pues, yo creo mucho en Dios, hermanito. Y yo creo mucho en el karma. Y yo creo mucho en... En muchas cosas que... Que... Pues, si haces algo malo... Pues... A lo mejor no esperes algo bueno. ¿Tupiste que el papá de Adolfo y Gustavo también los secuestraron? ¿Tupiste ese caso? Fíjate que hace muchos años, ¿no? Sí. Pues, por ahí... No, no, no. Fue en 96, 95... No, la verdad no recuerdo, pero por ahí. Pues, no nací a Jormann. ¡Ay! No, no, ya había nacido y ahí era. No, no, no. Eres un chavalón todavía. Eres un chavalón. Eres un chavalón. Sí, todavía hace un chingo de años. Pero, ¿supiste ese tema también? Sí, sí. No de lleno, pero sí supo. ¿Qué pasó? Yo llegué a Frenido, Zacatecas en el 89. Ah, ok. Era una ciudad hermosa, Jerez hermosa, donde nos salíamos a cotorrear, a echarnos unas chéveses, en las calles, con la música, todo lo que daba, en las camionetonas. Ah, sí. ¿Y qué pasó con el estado de Zacatecas? Pues ya es nuestra fileta. No. No digo, ya la gente no en las camionetas. No, pues no, pero era lo bonito, Martín. Era lo bonito. Tampoco no te gustaba a ti salir en Jerez, echar la vuelta y con las novicías y todo lo que... Pues sí, hermanito, pero ya no son tiempos. Ya no se puede. Pero, ¿qué pasó antes con el estado? ¿Por qué ahora la Ciudad de México está mejor que un Jerez? No lo entiendo. Ay, pues es que la Ciudad de México es el paraíso. La meta, o sea, ahorita sí. La Ciudad de México es un paraíso. Es una chulada. No hay nada. Ya hay 30 millones de habitantes. Yo no sé cómo se ponen de acuerdo. ¿Te acuerdas que decían antes? Oh, del DF. No, roban. Allá matan gratis. No. No, bonito, mi Jerez. Decía Mario, a Mario Alberto. ¿Lo conoces a Mario? Sí. El ex baterista de los temerarios. Sí, sí, sí. No, no hay como, mi Jerez. Con un orgullo y llegábamos de gira los lunes, por decir, y agarraba su temerito y párgale. Con sus cuates. Sí. Cerveza en mano y a dar la huella. Era bonito. Era bonito. Pero pues eran otros tiempos, cuando jugaban los alzánicas en la calle, al Shanghái y todo. Bien bonito. ¿Crees que vuelvan esos tiempos para nuestro México? Ojalá. Ojalá y sí. ¿No te gustaría volver? Te estoy haciendo un chorro de preguntas. Sí. Un chingo de preguntas. Es que te quiero aprovechar. Sí. ¿Te gustaría regresar a vivir a Jerez? Sí. Pues a la mitad no me acostumbro, pero sí, sí me gustaría. ¿Por qué eres jerezano? No, 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 hasta los huesos. O sea. Ya lo sé. Imagínate de viejito con tu, con tu, digo que falta un chorro, pero con tu pareja y... Pero te impones, hermano. Te impones andar ahí, pa' allá y pa' acá, y que a México, y que a Estados Unidos, y que pa' allá y que pa' acá y todo. O sea, te impones. Es, 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 es este, la costumbre. Dicen que es más fuerte que el amor, dijo, venga, ¿no? Sí. Muy fuerte. Oye, ya te acostumbraste a agua, ya vives muy feliz y muy contento. Pues yo creo que se acostumbra uno a la mala vida. Pues yo creo. Sí, no, pero tú, ¿cuál mala vida? ¿Las desveladas? Ah, no, pero eso es parte del, parte del rollo. Te cuelma la vida. Ya vi cuando llegamos los cortes de carnes y tequilita y todo, no, pues qué chulada. No, invito aquí mi amigo Toño Coral y pues le agradezco que estamos en su casa. Sí. Amigo Toño, muchas gracias. Muchas gracias.